Hemos hablado de la diosa Artemisa y hemos hablado de los Efesios, y cómo no, una palabra que deriva de este concepto, adefesio, que significa algo tan estrafalario que es horrible. Proviene del latín adefesios, perteneciente a los Efesios. Este pueblo de la antigüedad era tan ostentoso en sus cosas que caían en lo ridículo y extravagante. Incluso el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Efesios, les advierte sobre este particular, adefesio, algo estrafalario.